Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Guillermo Álvarez de Endovariatic.com y bienvenidos a otro episodio más de nuestras preguntas frecuentes. Y el día de hoy vamos a tocar el tema de la apnea obstructiva del sueño en relación a la cirugía obesidad. Porque es una pregunta muy frecuente que nos hacen llegar que si me opero va a ayudar mi apnea obstructiva del sueño, si bajo de peso ayudará, se quita, no tiene relación o no tiene relación. Y vamos a empezar por decir que la apnea obstructiva del sueño es una condición muy común en el paciente que tiene sobrepeso. ¿Y qué es la apnea obstructiva del sueño? Es una condición que al subir de peso, el tejido alrededor de esta parte de arriba de la vía aérea superior, el tejido como estamos subiendo de peso va a obstruir o va a hacer más angosto a la vía aérea y por ende el paciente va a roncar en la noche, no va a dormir como debe y no tiene un buen intercambio oxígeno, CO2, etc. Y puede, al no tratarse esa condición, puede provocar ciertas situaciones de salud en un futuro. O sea, la apnea obstructiva del sueño puede traer consecuencias como son infarto del miocardio, como es insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar, etc. Pero en fin, no me voy a meter en ese campo. La cuestión es que cuando ya estás diagnosticado con la apnea obstructiva del sueño, tienes una limitada, limitadas opciones para el tratamiento. Una de ellas es obviamente bajar de peso y la otra es utilizar este aparato que lo tomé ahorita prestado de hospital. Este es un aparato de CPAP que las siglas en inglés es Continuous Positive Airway Pressure. Y esto es lo que hace este instrumento, este aparato, es que el paciente que está diagnosticado con la apnea obstructiva del sueño va a dormir con esto. Esto se fija acá atrás y esto es para que el paciente tenga, este aparato va a producir una columna de aire positiva para que no se colapse la vía aérea mientras que el paciente esté dormido. Esto va a ayudar a que el paciente tenga un intercambio de oxígeno CO2 mil veces mejor que el no utilizarlo para que el paciente tenga un mejor descanso, para que duerma mejor durante la noche y obviamente tener una mejor vida durante, cuando el paciente está despierto durante el día. Esta es una opción y esto es un tratamiento, sin embargo, no quita la condición de la apnea obstructiva del sueño. La cirugía de obesidad, en cambio, es hoy en día el tratamiento más efectivo para la apnea obstructiva del sueño. ¿Por qué? Y hablo de la palabra remisión, no hablo de la palabra de curar, porque la cirugía obesidad, una vez que empieza a bajar el paciente de peso, la condición de la apnea obstructiva del sueño entra en remisión. Quiere decir que se quita, no hay necesidad de ya utilizar este aparato, el paciente baja de peso, tiene un intercambio correcto, el paciente duerme mejor, tiene mejor energía durante el día, tiene una vida más normal durante el día, etcétera. Pero si el paciente vuelve a subir de peso, vuelve a aparecer la apnea obstructiva del sueño. Por eso se dice, no se dice, no se dice, vamos a curar la apnea obstructiva del sueño, entra en remisión. Y el porcentaje de remisión de los pacientes operados es de entre 80 y 85 por ciento. Por eso hoy en día es el tratamiento más eficiente, más eficaz para la apnea obstructiva del sueño, con una remisión de 80 y 85 por ciento de los casos. Así que ese es el tratamiento más efectivo. Obviamente esto ayuda mucho a los pacientes que están ya diagnosticados con la apnea obstructiva del sueño, pero es una pregunta tan tan frecuente. Quería mostrarles el qué es la apnea obstructiva del sueño, cómo es uno de los partes, de cómo se trata hoy en día y obviamente dónde cabe la cirugía de obesidad para tratar la apnea obstructiva del sueño. Obviamente, mientras el paciente va bajando de peso. Espero que sea de ayuda. Bueno, yo soy el doctor Guillermo Álvarez de endobariatric.com y nos vemos en el siguiente episodio.